Para que me quieras, tengo que penar Esperando siempre vivo, que no me agacho Si hay llanto que no siento mi flor de chagua Me casi ha vuelto mi alma de espinas no más Mientras, mientras, mientras Mientras que se han hecho calme mi dolor Por lo que va creciendo lejos de tu amor Vamos a que nos volamos y te acordarás Capesina de odón, patrocina de chagua Yo te encontro exonita por Suncho Corral Aromando la noche y el polvareal ¡Gracias! 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 ¡Alegrías! ¡Alegría! 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 ¡No escuchamos las palmas! ¡Todos! ¡Vamos a la nieve y al carnaval! ¡Todo el mundo! ¡Un grito catamarqueño! ¡Achallara, achallara! ¡No se lo ve, no se lo ve! ¡Achallara, achallara! ¡La calle es tan temprada! ¡No con dos bien estirar! ¡Es que se viene la chaya! ¡Tío que anda con el muñeco ahí! ¡Los changos y la chinita! ¡Las calles han adornado! ¡Otra milleta de albahaca! ¡Con el muñeco ahí! ¡Las calles han adornado! ¡Achallara, achallara, achallara! ¡Qué divertida! ¡Challe, challe, challe! ¡Hacía la luz! ¡Tapacotas a caballo! ¡Recorren por la ciudad! ¡Viento, nanto, vidalitas! ¡Y coplas pa'l carnaval! ¡Coronación en los barrios! ¡Salen todos a jugar! ¡Agua falta pa' beberla! ¡Pero sobra mancha ya! ¡Dónde está mi izquierda! ¡A bailar, a bailar! ¡Muchas gracias, ahorita! ¡Excelente allá atrás! ¡Así me gusta! Yo tenía cuatro años, cuatro años, cuando yo me contaban que jugaba aquí en la plaza y eso para mí significa mucho volver después de tanto tiempo y saber que cuando era niño, cuando tenía cuatro años, vivía un tiempo aquí en Bañado de Uvanta y jugué también aquí en la plaza de Bañado de Uvanta. Así que es una alegría para mí volver después de tanto tiempo. ¡Los quiero mucho! ¡A todos! ¡Gracias! ¡A mi viejo! ¡También muchísimas gracias por acompañarme y que me acompañen todos! ¡Es el orgullo más grande para mí! ¡Así que muchísimas gracias de corazón! ¡Bueno! ¡Qué temazo que se viene ahora! ¡Vamos, maestro malagueño! ¡La gente de recreo, loco! ¡Ahí va! ¿Dónde está la palma arriba que se vea. ¿Dónde está la palma arriba que se vea? ¿Dónde está la palma arriba que se vea? Por el abu, vive el amor Permítanme al casamiento ahora en junio ¡Vamos! Tanto tiempo para terminar Pero quiero ver que la mano de los palmas se vea En una fría discusión La gente de frías también, que me acompañas también Tú me acusaste, poca expresión Vamos Augusto, dame dinero pa' mí, allá Yo te acuso, pájara, por llorar No hay más, no El tiempo a veces Vamos a bailar, vamos a bailar Cuarteto, el auto, vamos Nada quedará de un fiel saludo Nada quedará de un fiel saludo Y ni las ganas de hablar Tira de fuego, tira de fuego, fuego ¡Vamos el fuego! ¿Dónde está la palma? ¡Los, vamos! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Champano Hola chamario ¡Volta, Patrick! Se hace grande hoy mi habitación Oh, 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 oh Y vuelvo solo a caminar Oh, 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 oh Que lo nuestro se acabó No hay más No El tiempo a veces mata Yo quiero mirar todo el mundo abrido ¡Que se vea! Nada quedará de un fiel saludo Nada quedará Ni las ganas de hablar Nada quedará de un fiel saludo Nada quedará Ni las ganas de hablar Acuerda Tuya, David Un aplauso para David ¡Vamos, David! ¡Arriba! Nada quedará No hay más Nada quedará Ni las ganas de hablar Acuerda La morocha Nada quedará Para Mica de Catamarca Nada quedará Ni las ganas de hablar Acuerda Levante, 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 levante ¡Oh, oh, 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 oh ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Gracias, de corazón